Muchas gracias, Presidente, por concederme el uso de la voz. Quiero agradecerle a esta Asamblea, a la Comisión de Cultura, presidida por nuestra compañera querida Susana Harp, por haber logrado el dictamen que hoy estaremos aprobando para que el Estado de Tlaxcala tenga la oportunidad de que el gobernador escuche el clamor de nuestras artesanas y artesanos. Agonizamos en el abandono y con la pandemia sus mercados se han cerrado, están agotando su supervivencia. Necesitamos incluirlos en nuevas tecnologías digitales que abran el color, el olor, el sabor de lo que hemos creado a través de mercados que hoy no están a su alcance. Al gobernador del Estado le decimos que lo único que necesitamos es voluntad, porque las facultades las tiene y recursos no serán extraordinarios, solamente es voluntad de querer ayudar a nuestras artesanas y artesanos. Muchas gracias el nombre del pueblo de Tlaxcala y de las mujeres y hombres que todos los días tejen con sus manos sueños y patria. Por Tlaxcala, gracias a la Comisión de Cultura. Y no quiero irme de este pleno sin reconocer que somos una asamblea con alma. Hace unos meses fue al Nayarita que creó esa hermosa poesía de nada, vida nada te debo, nada me debes, estamos en paz. Y hoy estamos haciendo tributo a 100 años de Ramón López Velarde. Esto, indudablemente, nos hace una legislatura extraordinaria. Un zacatecano ayer, o un zacatecano hoy, y ayer fue un Nayarita. Los dos en letras de oro en el Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.